King Kong, y me voy directo a la acción, porque todos son maleantes pero de cartón. King Kong, dejó la modernización, porque el rey de la selva ya no es el león. King Kong, es que a ella le gusta quemar de King Kong, perdió la virginidad en el callejón, la bella fue su perdición. King Kong. Yo, New York City, Flow Busy. Pause, que yo lo tengo en pause. Sale y va a la calle con 100,000, tu puta se me pega con flupe tibú, y yo la caliento como micro rice en Tariqa. Anda con hambre, kaiser, me lo estoy comiendo como un apetice. Tú eres un chulo, ella te complace, pero no te dice todo lo que hace. Es que me mira y nos entendemos, le arrancan la ropa desde el noveno. Primero se asusta y hasta le disgusta, después se impresiona y al final le gusta King Kong. Y me voy directo a la acción, porque estos son maleantes, pero de cartón. King Kong. Y me voy directo a la acción, porque estos son maleantes, pero de cartón 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 son maleantes.